Es importante la herramienta que vamos a dar hoy que da como las herramientas necesarias a los profesionales NOPSI para que puedan hacer una primera llegada. A veces, muchas veces en situaciones de crisis o crisis aguda, cuando uno hace una primera escucha y cuando uno hace, con esta primera escucha puede ir atando cabos y buscando distintas soluciones a esta problemática, a veces es necesario y alcanza con eso y otras veces hay que hacer una derivación más pertinente a lo que es salud mental. La demanda está creciendo, lo que se ve acá en la provincia, en toda la provincia está creciendo, la demanda por salud mental por un montón... Sí, viene desde la pandemia, se ha hecho más visible después de la pandemia estas problemáticas. No hay investigaciones como muy certeras todavía de cuánto es el crecimiento que hubo, pero sí se ve que hay una demanda mucho más grande y se ve ahora que venimos viendo y acá el doctor también lo puede aseverar, de que hay muchas patologías que son consideradas estas duales, que están mezcladas con lo que es el consumo problemático y tienen algo que ver, todo tiene, el consumo tiene que ver también con la cuestión de salud mental, pero sí podemos decir que desde la pandemia, cuando finalizó la pandemia hubo una demanda que va en claro aumento, estamos en aumento y va en claro aumento, entonces la idea es que todos los efectores que estén en una comunidad puedan dar respuesta. A esto, por ejemplo, apuntan los primeros auxilios psicológicos apuntados hacia la comunidad para que puedan dar esta primera respuesta y puedan acompañar a estas personas en crisis. José, digamos, es importante todo lo que tiene que ver con el hecho de saber cómo acompañar en determinados momentos cuando se buscan a lo mejor estos auxilios. Sí, 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 por supuesto, justamente venimos a presentar en esta primera jornada, agradezco nuevamente a la gente de aquí de Las Varillas y zonas aledañas que han hecho este puntapié inicial o que nos ayudan a hacer este puntapié inicial en este programa de fortalecimiento, es un compromiso de la Secretaría de Salud Mental participar de todo este tipo de cuestiones y en esta oportunidad este MHGAP, que justamente esa brecha, GAP en inglés es la brecha, el segmento de la salud mental, digamos, que es el que intentamos mediante estas herramientas acercarnos un poco más y que no sea, como dice Sofía, solamente asunto de psicólogos, psiquiatras, sino que la problemática es mucho más, seguramente salpica mucho más a otras disciplinas. En este caso, la propuesta de acá de Las Varillas, que nos habla de acompañantes terapéuticos, otros agentes de salud, trabajadores sociales y muchos enfermeros que se van a acercar a hacer la capacitación, bueno, habla justamente de eso. Por eso son muchas las herramientas que se pueden acercar dentro del tema. Sí, 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 esta es una de ellas, es muy interesante, es un programa del OPS, muy práctico, muy pragmático, muy sencillo de entender, me parece que es un inicio muy favorable en la temática, sobre todo para la gente que quizá no está directamente involucrada con el tema, es una hermosa forma de allornarse a la salud. ¿Cuesta mucho hablar de salud mental en la actualidad? Sí, aunque debería ser un tema que encabece la agenda, ¿no? Sí, cuesta, exactamente, cuesta mucho porque el que va al psicólogo o al psiquiatra enseguida lo tildan de loco. Y ha pasado el tiempo y esto sigue pasando y en realidad tenemos que ver que es una persona que está con un padecimiento en salud mental, que yo siempre hago la comparativa, queda muy odiosa, pero siempre digo, no es lo mismo decir aquel me duele la cabeza o me fracturé el pie, que decir, entender que aquella persona está sufriendo, ¿sí? Tiene un padecimiento mental, está sufriendo por una cuestión de salud mental, es muy difícil como ponerlo en palabras y explicarlo, como decir, bueno, sí, pero estás triste, pero bueno, levantate y salí y uno no entiende, no entiende lo que para la otra persona es el esfuerzo de levantarse todos los días. No estoy hablando de depresión, estoy hablando de una tristeza profunda, ¿no? No entiende lo que es levantarse todo lo que le cuesta levantarse, sacar la pata de la cama, hacer el desayuno, irse a trabajar, que cuando uno dice está con dolor de cabeza o está descompuesto, uno se pone en el lugar del otro y dice, sí, a mí me pasa lo mismo. Entonces cuesta mucho este ponerse en el lugar del otro y que no es tan fácil salir adelante. A veces sí, a veces no, dependiendo de la herramienta que tiene cada uno que adquirió a lo largo de su vida, pero depende de muchas cosas y por eso que muchos, hasta el mismo ciudadano común que puede dar una primera mano y puede dar un primer apoyo y decirle, bueno, te paso a buscar, date listo a las 9, yo te paso a buscar, te llevo al trabajo, ayuda y ayuda en la salud mental del otro que se sienta acompañado y comprendido que esto le está costando a él en el diario. Gracias.